Hasta en ya no hablar, se los comentamos de manera muy respetuosa y franca, no hablar del Plan Mérida, no queremos cooperación militar, ya no queremos que sea como antes, que nos traían un helicóptero artillado y se tomaba la foto el embajador de Estados Unidos con el presidente en turno de México, no queremos eso, queremos cooperación para el desarrollo, ya no queremos ni siquiera oír hablar del Plan Mérida, ya no, es una etapa nueva. Lo mismo, de manera respetuosa, se planteó, ellos estuvieron muy de acuerdo porque hay mucha identificación en no hablar ya del triángulo para referirse a los países centroamericanos, es una falta de respeto a esos pueblos, son países independientes, libres, soberanos, no es un triángulo, es como decir, es un patio, ahí, no. Y eso el presidente Biden lo entiende muy bien, es muy sensible a estos planteamientos, aunque se puede decir son de forma, pero en política muchas veces la forma es fondo. Entonces, sí, se avanzó mucho. Bueno, con decirle que se portaron muy bien los de seguridad, ojalá y poco a poco ya las comitivas no sean tan fuertes y que haya tanta seguridad, porque cierran las calles. El aeropuerto, yo viajé de Chetumal a la Ciudad de México el sábado, al mediodía, avión de línea, y resulta que nos estuvieron en el aire, dando vueltas, que estaba saturado el aeropuerto, me llamó la atención. Era que llegaban unos aviones, porque venía la vicepresidenta. Entonces, eso no. Pero ya estando aquí, los de seguridad, se portaron muy bien. Los de protocolo, que les agradezco mucho, porque nos pasamos media hora, estábamos muy a gustos. Tuvo dos reuniones, parece que se fueron de la bilateral, 40 minutos, una hora es la bilateral, pero tuvieron, según dijo los reportes de la Carta Blanca que usted tuvo, una tiempo, se salieron del protocolo 30 minutos y como 40 minutos después los dos solos. Así fue. ¿Y qué se dijeron ahí? ¿Fue lo comentábamos? Ah, platicamos mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias.